Salve, amigos y amigas demos religiosos. Hoy vamos a hacer un vídeo especial sobre el primer tráiler de la película Gladiator 2, que se va a estrenar en noviembre. Esta película dirigida por Ridley Scott, a quien se le ha conocido últimamente por sus declaraciones en contra de la comunidad de historiadores y arqueólogos, por su película anterior, Napoleón. Y vamos a ver cómo él ahora ha descrito el mundo de la época romana, continuando con esa secuela de Gladiator del año 2000. Bueno, vamos a empezar a ver el tráiler, vamos a ir analizando pormenorizadamente y vamos a ir parando para ir estudiando, conociendo, descubriendo cosas muy interesantes para bien y para mal. Para mal, para criticar, para ver los fallos. Pero para bien, también hay algunos elementos y con algunos detalles muy interesantes que son realmente bonitos de ver. Y es bonito también utilizar este tipo de vídeos, de películas, de series, para difundir, divulgar, enseñar, tanto museos en redes sociales, en el colegio, en el instituto, la historia de Roma. Podemos utilizarlo como excusa y debemos hacerlo también como habréis podido ver en algunos de nuestros vídeos que hablamos sobre cines tipo Peplum, que hacemos en Most Religiosos, tanto en Facebook como en YouTube, donde analizamos algunas de las películas históricas y algunas series muy interesantes y, bueno, analizamos y descubrimos cosas preciosas. La película de Ridley Scott, en este caso Gladiator 2, se situaba, o se sitúa, mejor dicho, en Roma. Vamos a hacer un análisis cronoespacial. Se sitúa en Roma, lógicamente, pero también en algunos otros lugares y, de forma cronológica, nos situamos en el gobierno, el principado, el mandato del emperador Caracalla, que era desde el 211 hasta el 217 d.C. Vamos a ver que está acompañado en esta película de su hermano Geta y de otro personaje que aparecerá por ahí llamado Macrino, Macrinus. Vamos a ver después quiénes son estos dos personajes y va a haber alguna sorpresa más. Vamos a empezar con el tráiler de tres minutos y lo analizaremos paso por paso. Esta parte realmente no dice mucho, pero me sirve como excusa para explicaros el hecho de que en las cárceles o en las habitaciones de donde estaban recluidos los esclavos se solían escribir su propio nombre como un elemento autobiográfico y representar también a veces el oficio o quién estuvo ahí. Entonces tenemos muchísimos grafitos de este tipo de personas que vivían en estas habitaciones donde ponían, por ejemplo, aquí vivió o aquí estuvo fulanito, aquí estuvo fulanita y Menganita se dedicaba a esta cuestión. Elementos muy 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 breves de su biografía pero que nos dicen a nosotros como historiadores y arqueólogos, nos dicen muchísima información de la sociedad romana. Ahí vemos también una espada tipo Gladius. Veremos a ver que supuestamente es la espada máximo de la primera película. Sigamos. Ahí vemos la escena de la primera película. Un luciovero joven, niño, representado por otro actor diferente al de la película original. Y vemos como esto de la vestimenta que va a ser un elemento nefasto en toda o casi todas las películas y en esta en concreto más. Vemos como la pasamanería esta dorada sobre túnica negra es algo horrendo, falso y no es verdad. Pero sigamos. Vemos ahí esa escena de la primera película donde está Máximo rodeado de toda esa guardia pretoriana en el coliseo con un Cómodo caído por el combate. Recordemos que Cómodo en la realidad no muere de esta manera, de esta forma. Él le gustaban mucho los juegos gladiatorios y participaba, eso sí es verdad. Pero la muerte de Cómodo no se produjo a manos de un personaje llamado Máximo décimo meridio, que tampoco fue del todo real. Bueno, ahí hay otras historias. Pero que Cómodo muere, de hecho, por culpa de un complot, de un segundo complot. El primero fue liderado o participando su hermana junto con otros senadores. Y el segundo, que sí consigue su efecto, es el de su amante Martia, que era cristiana, junto con un gladiador llamado Narciso, que ella lo que hace es envenenar la comida del emperador. No surge efecto este veneno. Y él decidió darse una ducha, un baño en la persina, en la bañera. Y justamente en ese momento es cuando aparece el gladiador Narciso quien le ahoga en esta persina o bañera. Y ahí es donde sí, efectivamente, muere Cómodo de esta manera horrible. Tampoco Marco Aurelio murió de la manera que aparece en la primera película, como ya hemos comentado en ese documental o ese video documental que hablábamos del cine Peplum, sino que muere de la llamada peste Antonina. Pero bueno, esta escena es para recordar, ¿no? Rememorar un poco la primera película también muy utilizada, un poco de amor-odio personalmente, que le doy mi opinión, lo sincero, que la podemos utilizar. Hay amor porque es Roma, año 2000. Gracias, por otro lado, a la película de Gladiator, que esto es importante, el auge de la recreación histórica en España, al menos, o en el mundo europeo, en el ámbito europeo, tuvo su auge, gracias a la película de Gladiator, cuando empezaron los grupos de recreación histórica a querer vestirse como los de la película, y a partir de ahí, ¡boom! La recreación en el mundo europeo tuvo su auge. Pero ahora veremos a ver si, gracias a la película de Gladiator 2, volvemos a tener ese segundo movimiento de auge hacia la recreación. Ojalá que sí. En el que un esclavo se venga del emperador. Un esclavo se venga del emperador. Bueno, realmente los infames, que son esa categoría social o subcategoría social, donde estaban incluidos los gladiadores, los mimos, las mimas, los actores, actrices, prostitutas, lupos, etcétera, proxenetas, estaban incluidos en ese rango social de lo que se llama ahora actividades liberales, que no tributaban en este sentido, o parte de ellos no tributaban. Las prostitutas sí pagaban impuestos, por ejemplo. Pero no es un esclavo. Es verdad que hubo esclavos que fueron gladiadores, condenados, por cierto, ad gladium, es decir, a muerte o ad bestias. Los primeros, digamos, condenados a muerte a combatir contra un gladiador profesional, ad bestias, condenados a morir luchando contra unas bestias feroces. Pero es verdad que hubo personas libres que se dedicaron a la gladiatura, que rebajaron su rango social para bien obtener dinero, para pagar deudas. De hecho, tenemos testimonios de esto. Para obtener fama también lo tenemos, o conseguir honor, dinero, etcétera, etcétera, que también se podía conseguir. Y, generalmente, los gladiadores no morían, el 90% no morían, o no estaban, digamos, dedicados hacia la muerte, sino al entretenimiento de masas en combate, a la lucha. Algunos se morían, evidentemente, pero de forma más o menos accidental. Pero sigamos con ello. Ahí vemos a Lucila, con Lucio Vero. Niño, Lucila. Que la vemos de la primera película. Esto es de la escena de la primera película. Pero... Ahí lo dejo. ¿Viste? No lo sé. Claro, le dice... Alguien, ¿no? Ahora veremos quién es. A este Lucio Vero. ¿Quiénes son tus padres, no? Bueno, Lucio Vero, incluso ya en la primera película, ya nos dice que se llama Lucio Vero como su padre, ¿no? Por consiguiente, la madre es Lucila. Es decir, Lucila fue la hermana del emperador Cómodo y, por consiguiente, la hija del emperador Marco Aurelio y Faustina la menor. Lucio Vero, evidentemente, conoció a su padre, conoció a su madre, lógicamente, pero es verdad que no durante mucho tiempo, ¿eh? Eso es verdad. No conocemos muy bien la vida de este Lucio Vero hijo, pero... porque Lucio Vero padre, si muere, ¿eh? Muere en combate, en las guerras, y Lucila, veremos a ver qué es lo que ocurre con ella, por no destriparos. Pero la cuestión es que Lucio Vero niño, no sabemos muy bien su historia. Aquí Ridley Scott utiliza esta excusa para emplearle en esta película. No conocí padre ni madre. Tú serás mi instrumento. Ahí aparece Vincent Washington, ¿eh? Un actor conocidísimo dentro del mundo de Hollywood, de la cinematografía actual, gran actor y demás, que es un atractivo, ¿no?, para ver también la película y es algo que, bueno, pues utiliza, es una herramienta, él sí que es una herramienta para que los telespectadores vayamos a ver la película teniendo en cuenta que hay actores de la categoría de Vincent Washington, ¿no?, que puede gustar más o menos, ¿no?, dependiendo del gusto de cada persona. Pero, bueno, es un actor que atrae masas de telespectadores, ¿no? La vestimenta es horrenda, ¿eh?, la vestimenta es horrenda, y él representa a un personaje muy interesante, muy poco conocido, por otro lado, que es un senador y general comandante y futuro emperador Macrino. Por desgracia, Macrino, para él, va a gobernar escasamente un año, ¿eh?, unos meses, y del 217 al 218, y por una usurpación que hace en el trono, un golpe de estado, y, bueno, será después asesinado por sus propias tropas. Y gobierna, ya digo, por pocos meses, y posteriormente tendremos a un jovencísimo emperador después de Macrino que se llama Helio Gávalo. Helio Gávalo tendría que aparecer en esta película. Seguramente no aparezca el emperador Helio Gávalo, un niño de 5 o 6 años en este momento, que luego llegará al poder con 16, 18 años al trono, ¿no?, de Roma. Y ya, bueno, todo el mundo sabe qué es lo que hizo, pero bueno, es muy interesante Helio Gávalo, es un personaje muy interesante y que, bueno, si queréis, un día podemos analizar el personaje Helio Gávalo de forma religiosa porque tiene muchísimos elementos muy interesantes. Bueno, vamos a continuar con el tráiler y le seguimos explicando. ¿Tú? ¿Quién eres? Ah, ¿Quién eres? Ahí te deja el este, ¿no? La vestimenta, eh, fatal, eh. Lo que es la vestimenta es el fatal, así que... ¿Has oído a la multitud? Bueno, aquí vemos una escena fantástica por otro lado, eh. Es una escena en la que vemos supuestamente el foro romano, eh. Vemos el foro romano y lo vemos y una de las cosas que vemos es que está todo de color blanco, eh. Esto es algo que... que impacta a los que conocemos la historia de Roma, conocemos la historia de Roma, y, en ese sentido, eh, a los telespectadores actuales les puede chocar, y lo entiendo y compro ese mismo argumento, si es que lo han hecho por este motivo, el hecho de que el... el color vivo, los colores vivos, no estén invadiendo la escena, eh. También puede confundir al telespectador, eh, y no ver las profundidades, eh, chocar, ¿no? Porque, bueno, eso lo puedo comprar, ¿no? Pero es verdad que en la serie de Roma tenemos colores, ¿no? Gracias a los estudios de Chinechita, pero tenemos, tenemos algo de colores. Eh, pero analicemos, analicemos la escena porque me parece, me parece, eh, muy, muy buena. Bueno, nos situamos, nos situamos precisamente, seguramente sea la representación del foro romano, eh, el foro central de Roma, eh, y vemos como hay un triunfo, un desfile fantástico, no voy a decir que no, pero esto es la vía sacra. La vía sacra, si vamos ahora mismo a Roma, la vía sacra fue ya construida en época alto republicana, es decir, tiene bastantes siglos de construcción, están construidas en piedra. Hoy podemos ver la... en la vía sacra, eh, con cierta remodelación, por cierto, de la vía sacra en época imperial, pero la vía sacra estaba empedrada, eh, igual que prácticamente todo el foro. Bueno, la vía sacra, por tanto, no produciría este humo y una de las cosas importantes es esta anchura que le ponen en la película, ¿no? La anchura real de la vía sacra, eh, si vamos al foro de Roma, no, no son más de dos, tres metros, eh, y aquí parece que tiene como unos diez y parece impresionante, pero si vemos, realmente no es tan ancha. Quitamos esto de aquí y vamos al siguiente elemento. Vemos que han pasado por un arco del triunfo. Este arco del triunfo tiene que representar el de Tito. El de Tito es un arco del triunfo simple, sencillo, muy bonito, donde está representado en su interior el tema de la conquista de Jerusalén, de Judea, con la... el rapto de los... espolia, ¿no? Y entre ellos la menorab judía y lo... y esa conquista, ¿no? Lo interesante también es, es verdad que puede, puede que el... el águila que esté aquí sí estuviera encima de lo que sería el arco de Tito, ¿eh? ¿De acuerdo? Pero tenemos que pensar que realmente esto estaba mucho más atrasado, más adelantado hacia nosotros, hacia el espectador, y no estaba tan cerca del coliseo. Esto, esta escena, la podemos ver si nos colocamos en la regia, en donde el templo de las Vestales, en frente, y miramos hacia el arco de Tito y el coliseo y parece que están relativamente pegados, pero no es verdad, ¿de acuerdo? Entonces, es este, digamos, punto de vista y real. Lo interesante también de analizar, si vamos al pormenor del arco de Tito, es que aquí tendría que haber un texto que se conserva a día de hoy, lo que son las huellas de los... de los bronces, de las letras de bronce, que afortunadamente podemos leer lo que es la huella, clara, muy bien recreado, perdón, muy bien conservado. Aquí tendría que haber un texto, ¿eh? Del Senatus Populus Cue Romanus, tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí tendría que hacerlo, ¿no? Quizás no lo han puesto, precisamente por ese hecho de no entretener al espectador a que lea ese texto y que se fije en el resto de imágenes, tal. Bueno, lo podemos comprar, lo podemos comprar, aunque sea, yo qué sé, pon cuatro letras, pon un SPQR, aunque sea. Bueno, la cuestión es... aquí vemos una serie de columnas, que es verdad que en el Foro Romano nos encontramos columnas, sí, nos encontramos columnas, pero no a lo largo de la Vía Sacra, estaban en el centro del Foro Romano, frente a los Rostra, donde hablaban los políticos al pueblo, pero encontramos una serie de columnas donde no seguramente estarían representadas unas nique aladas bajo unos orbes que están aquí representados en la imagen, ¿no? Serían figuras de emperadores, de personajes ilustres, incluso algún equite, alguna estatua de equite, epigrafía también, etcétera, etcétera, pero no está... o incluso la columna de focas, del emperador focas, emperador oriental, que se conserva en el Foro Romano. Vayamos a un elemento religioso, que es este templo redondo que existe aquí. Bueno, podríamos hablar de mil cosas, ¿no? Pero está representando el templo de Vesta. El templo de Vesta, evidentemente, si miramos al arco de Tito, no estaba a la izquierda, sino que estaba a la derecha en tal caso, no estaba cercano ni siquiera al Coliseo, estaba mucho más alejado. Si vamos hoy al foro, es cuestión de que Ridley Scott dé un paseíto por el foro romano e incluso también visualice algún mapa que se conserva casi de la época y actuales, evidentemente, que hay muchos y hay muy buenos. Si vemos el mapa Urbis-Romae, por ejemplo, entonces vemos que el templo de Vesta no estaba ahí, sino que estaba ahí. Tendría que tener unas rejas. ¿Qué templo se está basando aquí para construir esto? Está basándose en el templo de Hércules del Foro Boario, que sí está de esta manera. Si está sin las rejas que originalmente se conservaba. Aquí habría unas rejas, unas rejillas así, unas ventanillas así. ¿Por qué sabemos esto? Porque precisamente en la Galería de los Ufichi se conserva un relieve del templo de Vesta con esa verja y esa forma. Entonces sabemos que mediante las diferentes reformas que hubo de emperadores o incluso Augustas, Julia Domna, por ejemplo, Septimio Severo, reforman el templo de Vesta, lo hacen un poco más estilizado, incluso lo que es la parte del tejado, pero se conservaba esa reja. Pero bueno, es el templo de Hércules, que también es redondo, en el Foro Boario. Este edificio de aquí, que tenemos aquí representado, no sé muy bien cuál sería. Después vamos a ver que quizás sea el templo gemelo de Roma y Venus. Pero no sé si quiere representar eso, si es una basélica, no lo sabemos. Lo que sí está aquí representado es lo que posiblemente sean unas termas cerca del foro y del coliseo, que sí está atestiguado. Pero curiosamente, detrás de esto, tenemos el templo estupendo de Helio Gábalo, que estupendo, me refiero, por el significado que tuvo, pero que está arrasado, solo queda la plataforma. ¿De acuerdo? La muchedumbre, bueno, pues eso está bien, vemos mucho oscuro, porque, en fin. Y aquí, de repente, el Augusto de Prima Porta, sin policromar. Conocemos estudios perfectamente amplios, sólidos, del Augusto de Prima Porta, saludando y de forma policroma también representado. Pero aquí parece una estatua de bronce oxidado sin pintar. Continuamos con el tráiler, entonces. Bueno. El mayor templo. Aquí vemos una... Supuestamente es el Senado, donde vemos una serie de elementos interesantes. Vemos a cuatro pretorianos. Cuatro pretorianos, dos de ellos al menos, con una musculata. Bien, eso está bien. Una musculata de acuerdo. También están representados, gracias al relieve de los pretorianos del Museo del Louvre, están representados con musculata. Lo cual, bien, me parece perfecto. Pero lo que ya no está bien es el hecho de que la parte de abajo esté acompañada de un faldellín, de un balteus, o con una cota de malla o escamas, creo que son escamas, una cota de escamas, que no tiene sentido ninguno. Y el balteus, en este caso, tampoco tiene sentido ya en esta época, porque, de hecho, a partir de Trajano, de Adriano, en adelante, el balteus irá desapareciendo poco a poco. Se irá reduciendo la cantidad de tiras y, por consiguiente, desaparece. Como elemento musical, absolutamente, esto no defiende ni protege las partes bajas. También lo interesante es que, quizás este también, los dos legionarios o pretorianos de atrás llevan una lórica segmentata. También, eso está bien utilizado para los legionarios, para los pretorianos, también está bien utilizado, lo cual, eso está muy bien. Pero, el tema de las muñequeras, tendríamos que eliminarlo, y mucho menos el color negro o color morado, que aquí ya ha cambiado ligeramente, morado oscuro, pero ya ha cambiado ligeramente de la primera película, ¿no? Los escudos son heredados de esa primera película, de color oscuro, negro oscuro, parece cuasi verdoso, oscuro, pero lo que tendría que estar representado es lo que el emperador Tiberio colocó para la guardia pretoriana, que es los escorpiones. Tanto en los estandartes como en los escudos. Entonces, tendría que estar representado unos escorpiones aquí, etcétera, etcétera. Y vemos a otros dos personajes muy interesantes, que es Caracala y Geta. Caracala fue el emperador y su hermano Geta. Geta fue asesinado sin querer queriendo por su hermano Caracala. Los senadores, bien, están bien representados aquí. La línea de la praetesta, del borde, tendría que estar pegada al cuello, no a este borde necesariamente. Y el color negro del fondo, del senado, el color ese, utilizar la bicromía dorado negro, muy bonita en la actualidad, como muy moderna, muy tal, pero no en la antigüedad existía esto. ¿De acuerdo? Porque, bueno, pues el negro era un color difícil de conseguir. Era algo para la élite, muy élite, que lo vemos, por ejemplo, en las pinturas de Pompeya. Las habitaciones donde se pintan de negro, no porque estén en un mundo gótico, lúgubre, ni de oscuridad, sino porque están representando la riqueza, que es obtener el negro y poder pintar una pared o una habitación de este color. La capacidad económica para conseguir esto. Las grebas, por cierto, las grebas de los toros pretorianos no me parecen mal. Son unas grebas generalmente de caballería, en este caso, por la representación. Pero, bueno, no están mal colocadas en este lugar. ¿De acuerdo? La espada, por ejemplo, está bien conseguida, en el sentido que está colocada a la derecha. Pero, bueno, podría todo un poco siempre mejorar. ¿Qué ha levantado Roma? Aquí vemos una escena, una primera escena de esa naumaquia que va a estar representada en esta película. Las naumaquias realmente existieron en el Coliseo. De hecho, el Coliseo se originó para ver naumaquias, rellenar todo lo que es la arena, lo que es la actual arena, todo el cefoso del Coliseo o anfiteatro Flavio, llenado de agua para hacer estos combates entre barcos. Pero la cuestión es que hubo escasísimas naumaquias. Era muy caro, había que traer agua de un acueducto, que arqueológicamente se ha localizado y se ha encontrado, y que conectaba con el Coliseo. Y que, por cierto, es una parte de ese acueducto Claudio, que lo podemos ver hoy, hoy, esa parte del acueducto, si caminamos desde el Coliseo hacia el Circo Máximo, vamos a pasar por debajo o al lado del acueducto Claudio, que, curiosamente, da también al templo del divino Claudio, que da agua a esa zona de ahí, a otras cisternas, por supuesto, y una canalización de ese acueducto va hacia el Coliseo. ¿Por qué? Porque, justamente, esa, digamos, esa desviación de parte del acueducto Claudio, Claudio hace ese acueducto para dar abastecimiento de agua a las cisternas y dar agua a Roma. Recordemos que, después de Claudio, viene Nerón, Nerón hace su Domus Aurea, de acuerdo, que hoy podemos visitarla. Lo que es el lago artificial de la Domus Aurea es el lugar donde el Tito Vespasiano, y luego Tito, lo inaugurará, van a construir el anfiteatro Flavio. Ese lago artificial será, digamos, llenado de agua gracias al acueducto Claudio, que hace una desviación el emperador Nerón, y, utilizando ese mismo acueducto, esa desviación del acueducto Claudio, el Coliseo se podrá llenar de agua, con la inauguración en el año 80 del Coliseo, y podrán haber esas naumaquias. Claro, toda esta agua luego había que desecharla. Entonces, es agua que no se bebe por parte del pueblo. Entonces, esto era o bien dinero o impopularidad. Y, en este sentido, hubo escasamente dos o tres naumaquias, una en la inauguración y otra con el emperador Domiciano, años después, el cual ya termina las naumaquias en el Coliseo, debido a que él, precisamente, hace unas reformas, unas últimas reformas en el Coliseo, que es subir a un tercer, a una cuarta nivel de graderío, y, además, construir, mandar construir, todo ese laberinto de galerías que hay en el subsuelo de la arena para el traspaso de personal gladiatorio a animales que van a combatir en el anfiteatro, que es lo que hoy podemos observar cuando entramos en el Coliseo y vemos la arena. Vamos a continuar. Aquí vemos una representación preciosa de esa naumaquia, por otro lado, que creo que es una de las únicas o muy pocas o escasas representaciones de naumaquias en un Coliseo, en este caso, el de Roma. Lo cual, épicamente y de forma de recreación visual, nos ayuda muchísimo a recrearnos, por la redundancia, esas escenas preciosas de las naumaquias, preciosas desde nuestro punto de vista, muy sufribles quienes estaban luchando ahí. Pero escenas que nos evocan a viajar a ese pasado y que, gracias a películas como esta de Gladiator 2, de Ridley Scott, podemos ya no imaginar, sino que visualizar y de una forma tangible. Lo que también es muy interesante es el hecho de que haya, digamos, dos trirremes, es decir, un barco, un trirreme, son los niveles de remos que existen, es decir, en este caso son tres en altura, tres niveles, y la realidad es que los trirremes son muchísimo más largos, de varios metros de eslora, pero que en el Coliseo se reduciría su tamaño, lógicamente, para poder introducirlos aquí. Fijaos, toda la logística, toda la parafernalia, la preparación para construir unos barcos o montarlos unos barcos dentro del Coliseo porque no hay puertas para poder introducirlo de como podíamos pensar, o incluso podemos ver hoy. Entonces hay que construirlo para hacer todo este espectáculo, lo cual eso es tiempo, dinero, recursos y no salía rentable. Estas neumaquias luego resultó que incluso desde época de Augusto ya se hacían, y en época de Trajano, etc., ya se hicieron en un lago artificial cerca, entre Ostia y Roma, y un lago artificial bañado ya por el mar Mediterráneo, o incluso en el Adriático también se hacían neumaquias y demás lagos artificiales, ¿no? Pero en el Coliseo pues fueron escasísimas. Lo que sí es muy interesante, y esto está muy bien representado en la película, es este velamen, el velabrium del Coliseo, que se utilizaba para tapar, para dar sombra a las gradas, para no calentar al personal, ¿no? Pero está muy bien representado lo que son todo lo que es la estructura, de las cuerdas y demás, engranajes y guías, lo cual, bueno, pues esto es muy positivo. Y a seguir. ¿Por qué este? Aquí vemos, por primera vez, a Pedro Pascal, este actor, que aparece también como llamada de atención hacia los telespectadores, para que acudamos a ver la película, ¿no? Son actores, actrices, que atraen a la gente, arrastran a la gente a ver la película. Vemos algunas matronas, o dominas, por aquí, fatalmente vestidas, porque, bueno, podrían llevar algo más de menos escote, en este sentido. Y vemos a Jetta y Caracalla, bueno, a Caracalla y a Jetta, y aquí vemos a otra mujer, que no vamos a decir quién es todavía. Es interesante también observar el tema de la armadura de este personaje, ahora veremos quién es, con los dos grifos. Recuerda un poco, o por lo menos a mí me recuerda, el hecho de los dos caballos, ¿no? Aureo y Viento, de la película anterior de Máximo, lo que llevaba él representado. Su credo. El poder. ¡Remar! Es verdad que en estas naumaquias moría gente, aquí sí, en el mundo gladiatorio no tanto, pero las naumaquias sí, bien por golpes de remo, bien por caídas, y se ahogaban por el peso de la armadura, por espadazos, flechazos, etc., pues hacía que te murieras o te cayeras del barco. Eso sí está bien representado. Aquí vemos a un caracala un poco loco, afeminado, recuerda mucho a Domiciano, Helio Gábalo, incluso Nerón. Bueno, pues está así, ¿no? Caracala tampoco es que fuera una persona de estas características, ¿no? Pero, de hecho, fue uno de los que promulgó el edicto de caracala de ciudadanía. Bueno, la vestimenta es ya horrenda, es para comer aparte, el tema de estos pendientes, es como muy afeminado, es como algo que realmente si caracala le viéramos de esta manera, según la historia augusta, ¿no? La obra colectiva de la historia augusta, tendríamos que verle como un personaje muy afeminado y muy criticado por este afeminamiento, cosa que sí lo fue, por ejemplo, Helio Gábalo. A él sí le atacaron por este afeminamiento, pero esto no, ¿no? Pero caracala no lo es, ¿no? Y estos broches, estos ropajes, con esos bordados y esa pasamanería del todo a cien, pues no, realmente no existió. Pero aquí vemos a una mujer aquí detrás que no es nada más y nada menos que, lo que decíamos antes, es Lucila, la hermana del emperador cómodo, cosa que es un craso y gravísimo error. Lo único que le han hecho es hacerla aparecer para tener algún vínculo personal, argumental en la película, vinculándolo con la película anterior. Pero Lucila muere en el 182 después de Cristo por culpa de esa primera conspiración contra su hermano que es exiliada y asesinada en ese año 182. Por consiguiente, a los dos años, por cierto, cómodo empieza a gobernar en el 180, es decir, que mal lo tendría que hacer como para que haya una conspiración en este sentido, incluso de su propia hermana, ¿no? Cómodo, por supuesto, no accede al poder de forma violenta, de hecho, lo hereda pacíficamente de su padre, es la única o de las muy pocas sucesiones entre padre e hijo de forma natural, sin que haya ni adopciones, es decir, de sangre real, y fue de forma pacífica a la muerte de Marco Aurelio. Pero vemos aquí a Lucila. Bueno, pues esto es un error gravísimo. Lucila muere en el 182 y aquí ya está en los huesos, General Acacio, ¿vale? Y aquí vemos esta misma representación, recuerda muchísimo a esa primera película de Gladiator, donde vemos a los senadores recibiendo, a cómodos subiendo por las mismas escaleras. Si recordáis la primera película, el escenario de lo que sería el foro evocaba más a la plaza de San Pedro. Aquí lo han querido historializar un poquito más. Bueno, mejor que la primera película sí está, pero bueno, dentro de esto tiene también sus elementos erróneos, ¿no? Esa falta de policromía, vemos todo blanco, vemos blanco porque es realmente es lo que nos ha llegado a día de hoy, ¿eh? De hecho, el neoclasicismo se bebe del descubrimiento de las estatuas y de los edificios sin pintar porque el tiempo ha eliminado la pintura, el color, y por consiguiente se nos ha parecido el color marmorio de los edificios o de las estatuas, por eso el David de Miguel Ángel es de color blanco. Si hubieran encontrado en ese momento una estatua de color, el David de Miguel Ángel seguramente estaría pintado, igual que la Casa Blanca, no sería de color blanco, sino que sería de color de multicolor, ¿no? Igual que en Argentina es la Casa Rosa, pues en este caso sería la Casa Blanca o Casa de Multicolor, o yo que sé qué color sería. Pero la cuestión es que tenemos que tener en cuenta que en los edificios, las estatuas, absolutamente todo estaba policromado. Aquí vemos varios elementos, ¿no? Muy interesantes. Vemos al fondo lo del arco de Tito, ya lo hemos explicado, el Coliseo, estos banderines que son muy falsos. Aquí, lo que os comentaba anteriormente, parece el templo gemelo de Venus y Roma, mandado a construir por Adriano. Ese sí está cerca del Coliseo, ese es el único que podríamos darle como acertado, que está bien colocado. Pero aquí vemos, tanto a la izquierda como a la derecha, edificios que no sé cuáles son. No sé si son la representación de unas basílicas, de la Basílica Julia y la Basílica Emilia, no lo sabemos. Pero lo que hay encima, estas áurigas o estas victorias aladas montadas en carro, en vigas, vigas, es decir, dos caballos, no es verdad. Generalmente, eso se ha acogido, seguramente, del monumento de Víctor Manuel II, es decir, la máquina de escribir, que sí es de color blanca, vulgarmente llamada la máquina de escribir, pero no es de época romana, sino que es muy posterior, del XVIII, XIX, por ahí. Y vemos a estos pretorianos, otra vez igual, en este sentido, y lo que llama mucho la atención, lo que sí es interesante, es eso que vemos, que ahí aparecen tres obeliscos egipcios, y que tendrían que estar policromados, por otro lado, igual que el resto de edificios, por supuesto, y el resto de edificios de la antigüedad, tanto en Egipto, Babilonia, Roma, Grecia, pero no estaban, en su origen, colocados en el foro romano, ojalá. Pero sí estaban colocados, en las espina, en la zona central, la espina de cada circo, tanto el circo máximo, como, por ejemplo, el circo de Calígula y Nerón, que estaba colocado, construido en el Vaticano, lo que luego va a estar colocado, también encima, la basélica de San Pedro. Y, por cierto, en el Vaticano también había un lugar, un lago artificial, donde se hacían naumaquias. Pero estos obeliscos, estaban colocados en esos lugares, para representar la dominación de Roma sobre Egipto, tras la conquista del primer emperador Augusto, sobre Egipto, tras la derrota de Marco Antonio Cleopatra. Pero estos obeliscos, precisamente, también, uno de ellos, se utilizó en el Oroligum Augusti, es decir, un gran reloj de mármol solar, en el suelo, frente a lo que hoy es el Arapakis. Bueno, realmente, el Arapakis, era la zona central, o una zona importante, donde marcaba la sombra, este obelisco, y lo marcaba, precisamente, en la constelación de Capricornio, que era la de Augusto. Y ese Oroligum Augusti, ahora desaparecido, prácticamente desaparecido en su totalidad, era un lugar donde, luego ya se construyeron edificios, a partir de Mussolini. Es curioso, porque el Arapakis, la ubicación original, es un sitio diferente a donde está ahora, porque fue, a partir del dictador Mussolini, quien lo colocó, frente al Mausoleo de Augusto, y es justamente donde lo podemos ver hoy, con toda esa estructura de hierro, que fue sustituida, de forma posterior, por la estructura actual. Bien, pues los obeliscos, precisamente, es uno de los elementos decorativos, de este gran reloj de Sol. Y aquí vemos, a estos obeliscos. Aquí vamos a continuar. Acacio, aún hay victoria. Aquí los, los emprendedores, Geta y, y Karakala, siempre están representados como, como locos, ¿no? Como esa mirada perdida, de locura, o algo así. Pero, si veis estos dos, caballeros del Zodiaco, es muy interesante, como, por ejemplo, vemos, en el de Karakala, vemos esta medusa, aquí, representada, que está, atestiguada, en las esculturas, y bustos, toracatos, es decir, las esculturas, donde tenemos, unos grandes generales, comandantes, o emperadores, que están representados, con una musculata, al igual que, que estos dos, y que está, colocada una medusa, una medusa protectora, contra el mal de ojo, se petrificaba, ahí, la envidia, el mal, para que no dañara, al portador. Es muy interesante, ver también, por otro lado, lo que lleva debajo, de esa medusa, ¿no? que es, supuestamente, esta divinidad, o, quizás, de victoria, una victoria, que está pisoteando, a un enemigo. Esta representación, en sí, no está atestiguada, arqueológicamente, pero sí está, bien, documentada, la representación, de provincias, o de, lugares, de, capturados, ¿no? Por ejemplo, Judea capta, que lo tenemos representado, clarísimamente, en una moneda, donde hay una mujer encadenada, a una palmera, donde tenemos también, la representación, de las provincias, como, como parte, de todo ese imperio, como aparece, en, la armadura, de Augusto, de Primaporta, que es la que va a aportar, cómodo, en la primera película, de Gladiator, y algunas representaciones, en la columna de Trajano, de Marco Aurelio, donde vemos a los vencidos, pisoteados, encima de los caballos, algunas lápidas funerarias, que aparece esto, algunos militares, o civiles, tanto hombres como mujeres, arrastrando, tirando del pelo, a los bárbaros enemigos, etcétera, etcétera, que es muy interesante, pero, la representación, más o menos, podríamos, darla y comprarla, en este caso, pero, lo que lleva, el otro personaje, es, precisamente, estas muñequeras de oro, que no, deberían de existir, así tan largas, eso, te lo compro, si es un arquero, pero en este caso, no lo es, no es, no es, no serviría, parece que aquí, que hay una especie de, de Nike, alada, o algo, no se ve, exactamente, muy bien, pero bueno, es, es también interesante, comprobarlo, luego, con mejor resolución, lo que si tenemos, atestiguado, y esto si, está bien representado, aquí, y en las armaduras, encontradas, y en, en las, esculturas, son esos rayos, y esa cornocopia central, que aparece, representada, en las sombreras, de esta armadura, que eso si, está, por ejemplo, bien, bien localizado, y bien, digamos, esto, documentado, aquí, tenemos una batalla, muy interesante, por otro lado, no sabemos, de momento, qué ciudad es, pero, es inverosímil, que, haya el mar, pegado a la muralla, ¿no? eso, es prácticamente imposible, vemos una serie, de barcos, que asedian, una ciudad, naval, puerto, no lo sabemos bien, bien amurallado, bien defendido, pero, esto tampoco, sería, viable, visualmente, y de forma, épica, y demás, sí, funciona, funciona, pero la realidad, no es, también es verdad, que ver un, este tipo de películas, no es para, no es un documental, también hay que verlo como, una forma de entretenimiento, pero bueno, hay cosas que el entretenimiento, la realidad, también, supera la ficción, y nos puede servir perfectamente, para entretener, y, hacer las cosas bien, por lo menos, dejarse asesorar por los historiadores, Roma tiene muchos súbditos, quiero pararme aquí, un momentito, porque, en esta representación, en esta escena, me parece muy buena, vamos a ver varios elementos, muy interesantes, vemos, por ejemplo, aquí, dos, un corbus, y, aquí, otro corbus, es decir, unos cuervos, unos ganchos, unas plataformas, que se enganchaban, en otros barcos, para poder hacer, asedios, esto, Roma, en este sentido, eran muy malos navegantes, pero sí, buenos luchadores en tierra, cuerpo a cuerpo, y entonces, lo que ellos desarrollaron, es, este tipo de plataformas, para luchar, cuerpo a cuerpo, en la, en, en los barcos, y no, a base de, no solo, perdón, no solo de, espolear, a los barcos, o atacar, los barcos, con los espolones, de los barcos, como también hacían los griegos, pero, también, queremos, centrarnos, voy a borrar, las flechitas, para centrarnos, en otro aspecto, también muy interesante, que son, aquí los militares, ¿no? Aquí vemos, este centurión, que está, medianamente bien representado, con su cresta transversal, las faleras, esas, esas condecoraciones, la espada, a la izquierda, lo cual, está muy bien, ya sabéis, que el centurión, los altos oficiales, tenían, la espada, a la izquierda, frente a los legionarios, que la tenían, a la derecha, vemos aquí, los dos legionarios, aquí vemos representada, la espada, a la derecha, vemos, quizás aquí, al fondo, otro centurión, aquí lo, lo vemos, y vemos aquí, dos portastandartes, un aquilífer, y un signífer, donde llevaría, el nombre de la, de la unidad, que no se ve claramente, en la imagen, pero, el aquilífer, quizás, estaría aportando, una piel de, de oso, o de león, o de, en este caso, lo representan, con una piel de lobo, en ambos, el aquilífer, lleva, un ácula de plata, generalmente, podían ser de plata, o de oro, a partir de Cayo Mario, de las reformas de Cayo Mario, generalmente, ya a partir de la, del imperio, ya van a ser, mayoritariamente, de oro, de bronce, dorado, pero que, bueno, compramos la idea, lo que nos es interesante, también, es ver, que estos tres escudos, que, que, que estaban, aquí arriba, son, una reutilización, de, son escudos metálicos, en realidad, es una reutilización, de la película, de Spartaco, de Stanley Kubrick, donde vemos, estos escudos, si, imaginais, si, recordáis, o la queréis ver otra vez, donde, en, aparecen representados, sobre todo, en la batalla, en la que están luchando, los romanos, contra, los, esclavos, de, de Spartaco, el incluido, y hay una, formación, magnífica, de, de los extras, y demás, que aparecen en la batalla, nada de CGI, ni ordenador, en esta, en esa película, pero, aparecen en estos escudos, y, fijaos, la, el, detalle, al que vamos, al que incluso, podemos, aprender, y educar, y enseñar, a través de películas, como esta, tenemos aquí, una representación, de, un, casco, eh, encontrado, en la actual Alemania, es un casco, tipo, Gisborow, eh, o muy similar, a, a ese casco, que es un casco, realmente, de altos, oficiales, eh, y que, del prefecto del pretorio, eh, y de oficiales, de tribuno, legados, etcétera, etcétera, que podían portar, ese tipo de, de casco, eh, precioso, por otro lado, ¿no? Continuamos por aquí, que coman guerra, esto, me, me acaba de recordar, precisamente, el hecho de que, hay un paralelismo, en la, con la primera película, la de gladiator uno, que, el senador Graco, eh, interrumpe, al emperador cómodo, en la curia, por cierto, que aparece con una espada, igual que aquí, eh, cosa que tampoco, debía ser real, y, le dice, cómodo a, a Graco, que si le vuelve a interrumpir, será él el que, esté en el barrio grego, o pida, o pida comida, o, o sea, él el que, el que, esté humillado, ¿no? Pero en este caso, aquí hay otra vuelta, ¿no? De esa locura, de, de los emperadores, que no siempre eran, como he dicho, unos locos. Bueno, ahí vemos esa parte de la, de la batalla del asedio, vemos por aquí una, una segmentata, aprovechando, este parón, una segmentata, bueno, bien, está bien representado, en este sentido, la manía, ¿no? De llevar en Hollywood, de no llevar, una túnica bajo la armadura, para los protagonistas, Que quieren enseñar, carne lo más posible, pero bueno, es algo irreal, y armadura de ese tipo, que no podía, no podían llevarse, ¿eh? En absoluto. Y aquí vemos, otro error garrafal, que es utilizar una arquera, las arqueras no existían, en el ejército romano, y esa era una arquera, porque está representado, con los pechos, vemos que, la muñequera, para una vez, que se pueden llevar muñequera, estas placas de arquero, deberían llevarse, un poquito más, amplias, hasta casi el codo, para precisamente, evitar, los golpes, los latigazos, de la cuerda, del arco, y que diera, en el antebrazo. La, la, otro elemento, también, importante, es, el casco, que lleva, es un casco, montefortino, que, no estaría, bien, colocado, cronológicamente, en este momento, el casco, montefortino, eso es un casco, de, época republicana, deja de utilizarse, muy a principios, de época augustea, y el casco, montefortino, ahora aquí, no tiene ningún sentido, son, doscientos, años, después, de, de su uso, y no tiene ningún sentido, el arquero, o arquera, bueno, en este caso, arquera, pero bueno, los arqueros, deberían de llevar, cascos cónicos, en este, en este caso, la punta de la fecha, por cierto, si está, bien representada, que eso, si la tenemos atestiguada, arqueológicamente, bueno, ahí vemos, el asedio, ¿no?, de, de esa ciudad, y vemos como los barcos, están atacando, a estas murallas, que ya digo, que no sabemos, qué ciudad es, pero es un poco, incomprensible, que unos barcos, estén atacando, este tipo de, de murallas, que estén pegadas, al mar, es verdad que, por otro lado, si hubo, eh, asedios, en los que, los navíos, participaron, en, en la lucha, o el asedio, contra ciudades, una de ellas, por ejemplo, es la Constantinopla, eh, que es, en un itzmo, entonces, en otras ciudades, también, en Oriente, con Alejandro Magno, antes, también, y, y demás, pero bueno, de momento, no sabemos, qué ciudad, es esta, y, eh, bueno, vamos a, a continuar, que nos dice, la, ahí, hemos visto, una especie, de formación, testudo, ¿no?, que es donde, están todos los soldados, haciendo una formación, para cubrirse enteros, vemos mucho fuego, con mucha felicidad, eh, que está muy guapo, la arena con, y, este mapa, me parece muy interesante, por otro lado, porque, en, basados en ese, en esa maqueta, ¿no?, del museo, de la Chiblichita romana, de, la ciudad de Roma, eh, nos representa, un poco, lo que sería, la, una parte de la ciudad de Roma, y, creo que está muy bien representada, o gran parte está muy bien representada, porque, está, con mucha arboleda, lo cual era, algo así, también con zonas agrestes, zonas de, de campo, tenemos que pensar, que, muy cerca del foro, seguramente, habría zonas de campo, y zonas agrícolas, eh, además, luego ya, con, con el crecimiento de la ciudad, eso ya, fue desapareciendo, por supuesto, y, y, pero sí, se mantendrían, las arboledas, bien naturales, bien artificiales, porque se plantaban árboles, o bosques enteros, para hacer los rituales, como, el bosque de, de las bestales, que estaba en el propio foro romano, y, me gustaría, señalar, el hecho de que, esta colina, seguramente sea, el, el monte capitolino, donde tendríamos, el templo, de Júpiter, o Pétimo Máximo, la triada capitolina, y, algunos edificios, y anexos, que hoy, por desgracia, no se conservan, porque, esta, lo tapa el, el museo, eh, capitolino, los museos capitolinos, eh, luego también vemos, por supuesto, la película siempre destaca, el hecho del hito geográfico, que es el coliseo, esta zona de aquí, es, espero, la colina, palatina, eh, donde están los palatinos, donde están los, eh, palacios, eh, el palatium del, del emperador, o de los emperadores, y de las augustas, y, eh, y aquí debajo, se supone que tendría que estar el circo máximo, eh, pero si es verdad que, en, en la realidad, si, paseamos desde el coliseo, hasta el circo máximo, vamos a tener, la colina palatina, a nuestra derecha, y, más alejado, del coliseo, eh, lo que es el circo máximo, porque el palatino, daba, al, 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 el circo máximo, eh, lo que también está bien representado, son, la multitud, de edificios, de templos, eh, aquí vemos, algún puente, quizás, el, 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 sublifquium, eh, aquí, vemos representado, el templo de Vesta, mal representado, como hemos indicado antes, localizado, eh, y basado en ese templo de, de Hércules, eh, y aquí vemos, este interesante acueducto, que es el que os comentaba antes, que es, seguramente, el acueducto Claudio, que daba, de, suministraba agua a las cisternas, a las cisternas, y a su vez, a las tuberías, de, y griferías, de, de los edificios de Roma, daba también, suministro de agua, a la zona, del templo, del divino Claudio, que estaría, por, eh, por ahí cerca, y, dio también, una derivación, de este acueducto, construido por, por el emperador Claudio, al, lago artificial, que luego Nerón, construyó, y que, sobre dicho lago, eh, Vespasiano, construye su anfiteatro, eh, hoy conocido, más conocido como poliseo. Bueno, el resto, creo que está muy bien representado, así que, no hay más que contar aquí. Invierte a los esclavos en gladiadores. Bueno, vemos paralelismos, ¿no? Con la primera película, del soldado que se convierte en gladiador, y, y demás. Vemos allá, desde Washington, que como lanista, no lo sé, como editor de unos juegos, seguramente. Estos en hombres libres. Tienes... Eh, también dijimos que, este, Macrino, era de la zona de Numidia, es decir, de la zona norte de África, y esta escena, eh, seguramente recordaréis, que es la misma, el mismo pequeño anfiteatro, de la provincia, o ciudad inventada, de Zuchabar, eh, que aparece en la primera película, ¿no? Os recordáis que aparece, eh, eh, máximo, eh, secuestrado, ¿no? O recogido, de Hispania, y llevado por comerciantes, o tratantes de esclavos, junto con Yuba, a, al norte de África, y ahí se encuentra con Antonio Próximo, quien, eh, es el lanista, el, el propietario de estos gladiadores. Aquí, en este caso, seguramente sea Macrino, o sea alguien, también importante, pero la misma estructura, el mismo anfiteatro, sería. Entonces, intuyo, que en este caso, también, la escena, se, eh, localiza, en el norte de África. Algo dentro de ti, lo bien sé. Aquí vemos un tema muy interesante, y, totalmente erróneo, que es, y una confusión, y un típico tópico, que es la cuestión de que, los africanos, llevaban pieles, eh, de como vestimenta, todo el día, ¿no? Todo el rato. Y sobre todo de tigre, ¿no? Bueno, eso es algo que no es, eh, del todo cierto, eh, solo se lo pondrían, quizás, en ciertos, ciertas culturas, ciertas poblaciones, cierto, y para ciertas ceremonias muy concretas, y Hollywood, eso lo ha adoptado, como que toda África, o parte de África, eh, se vestía con, con pieles de leopardo, y, y tigres, y leones, etcétera, etcétera, cuando no es, no es verdad, ¿no? Además, hoy vemos, que se utiliza más, los vestidos, o panties, o, o, vestidos, en general, de leopardo, más en, en España, en el mundo occidental, europeo, o, y en América, que el propio África, entonces, bueno, eso habría que cambiarlo, también, esta mentalidad, eh, de asociar, esto con, con lo africano, además, si vemos, las vestimentas africanas, de Senegal, del Congo, de Haití, bueno, de toda esta zona central, de, de, de África, eh, vamos a ver, que son colores muy vivos, muy llamativos, eh, entonces, bueno, pues esto, tenemos que cambiar esta, esta mentalidad, y luego, otro elemento, son estas, las solapas que lleva aquí, la vestimenta de, de este actor, de Saint Washington, que, estas solapas no aparecen hasta el siglo XVII, XVIII, y, y en adelante, ¿no?, y sobre todo en trajes masculinos, entonces, bueno, eso es algo que en una túnica romana, es inexistente, nunca, se ha, está documentado, este tipo de, de solapas, o tipo de, de chaquetas, o albornoz, que lleva este personaje. ¿Y qué es? Bueno, aquí vemos esta escena, eh, de, de, de desembarco, de Normandía, y vemos, que hay muertos en, en la orilla, vemos, al personaje principal, aquí, de espalda, a nosotros, eh, llevando, portando una armadura de cuero, muy falsa, tanto la construcción, como el propio material, ¿no? Y además, sin túnica, cosa que, por ejemplo, para una armadura, sea cual sea, sería recomendable, porque produciría, rozaduras en, en la piel. Lo ideal sería, que llevara, como sus compañeros, que hay, por ahí al fondo, eh, una lórica sementata, o una, amata, o esquadmata, y, podría portar, ese tipo de, de armadura, ¿no? junto con una túnica roja, que bueno, sí, está atestiguado a través del vejecio, pero podría ser de otros colores. Y al fondo, tenemos, a un centurión, de momento desconocido, que tiene, le identificamos, sobre todo, por su, eh, cresta, o cimera, transversal. Y tu don es la ira. Ahí vemos como, por ejemplo, está subiendo, estas escaleras, eh, al estilo de la primera película, y, en la realidad, esto, no existió, ni existe, porque si vamos al coliseo, en la actualidad, vemos que, la entrada a la arena, no se produce por una rampa, de estas características, entonces, eh, esto es, algo que, que no es, no es real. Esta escena, también muy interesante, pero a la vez, incongruente, ¿no? Con lo que aparece, en la primera parte, del film, de la película, donde hay una neumaquia, que hemos, eh, explicado antes, pero aquí, ahora aparece, la arena del coliseo, con estas puertas, y estas entradas, de las cárceres, eh, o zonas, donde estaban situados, animales, o, personal de servicio, y auxiliares de la arena. El agua, si colocamos aquí el agua, escaparía, no solo por estas cárceres, sino por estas puertas, eh, tanto laterales como principal, aparte del lado opuesto, también, tendríamos, y, por supuesto, la tal cantidad de agua, también, salpicaría, a la parte, de la, de la grada, eh, de acuerdo, entonces, es un poco incongruente, porque esto es muy bajo. Aquí, por otro lado, faltaría, una serie de vallas, eh, colocadas, una serie de revs, para evitar que los animales, eh, igual que, nos aparece atestiguado, en la literatura, que el teatro, unos pequeños anfiteatros, de, a partir de Pompeyo, Julio César, de, en madera, por supuesto, en el campo de Marte, se construían, estos, eh, lugares de espectáculos, con una serie de, de vallas, precisamente, para evitar que estos animales, eh, escaparan hacia las gradas, ¿no? Más o menos como aparecen hoy, en las corridas de toros, donde el toro, de repente, salta la, la valla, y, y, la rampla con, con lo que pilla por delante, ¿no? Eh, en este caso, es uno de los elementos, también, uno de los elementos importantes, el hecho de que tengamos aquí, esta escena, nos permite explicarle al alumnado, tanto de colegios, institutos, eh, universidades, o gente curiosa en la historia de Roma, que, a través de esta escena, podemos explicar que existieron, esas reformas de modificación, del anfiteatro Flavio, mandadas a realizar por, el emperador Domiciano. Vemos esa puerta monumental, que no era tan monumental, por lo menos los restos arqueológicos hallados, pero, bueno, podemos comprar parte de esta, monumentalidad, así como esas cárceles, y los elevadores, o ascensores secretos, que había, en torno, al centro de la, de la arena, de la plataforma, donde salían, de forma sorpresiva, animales, o personas, para dar espectacularidad, al, al, a la fiesta, ¿no? al espectáculo. Esto también lo tenemos atestiguado, por las fuentes literarias, como, Marcial, en sus epigramas, o libro de espectáculos, o también, Tertuliano, un autor paleocristiano, en su obra de espectáculos, donde nos habla, precisamente, de este tipo de espectáculos, valga la redundancia, y nos dice, por ejemplo, la participación de ciertos animales, como, rinocerontes, elefantes, toros, leones, tigres, flamencos, cocodrilos, osos, gacelas, cebras, en fin, animales de, de todo tipo salvajes, e incluso perros, perros, que por cierto, bien molosos, que son perros de guerra, o bien perros más pequeños, como los galgos, por ejemplo, que también participaban, de forma doméstica, en concursos, de perros amaestrados, y se hace constancia, de hecho, delante del propio Vespasiano, no en el Coliseo, por supuesto, pero sí en otro lugar, y en época de Tito, y etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí también aparecen las venationes, y con los venatrix, y los venatores, los bestiari, que también cazaban estos animales, en recreaciones de selvas, o ambientes determinados, determinados, de estos animales, ¿no? Por supuesto, las condenas a bestias, es decir, personas condenadas, a morir, en la lucha, contra animales salvajes, de este tipo, y creo, que es una de las primeras veces, que aparece el rinoceronte, en la representación cinematográfica actual, y bueno, pues es una cosa, muy llamativa, y muy épica, y afortunadamente, verídica. Se trata de sobre... se trata de sobrevivir, sobrevivir, no se paréis, y cuando ataque, todos al muro. Eso se parece muy bien. Es una película también, ¿no? Bueno, aquí tenemos esa escena, paralela a la primera película, de Gladiator, donde vemos, a Macrino, representando aquí, un papel paralelo a Antonio Próximo, y vemos al personaje principal, al que se le pregunta, qué tipo de placeres quiere, ¿no? Igual que en la primera película, también está acompañado, de uno o dos guardias, en la puerta, y demás, y también, es interesante, por comentar un poquito, de la escena, como por ejemplo, estas lucernas, de aquí, colgantes, están atestiguadas, de forma arqueológica, en Pompeya, y como curiosidad, además, tenemos, tenemos alguna, ¿no? Además, como curiosidad, el hecho de que, en el interior de las casas, estas lucernae, estaban rellenas, de tuétano, o grasa, animal, para, y no de aceite de oliva, como generalmente, se puede pensar. Esto es una cosa, cosa que descubrió, Marcelino Sanz, de Sautuola, con las cuevas de Altamira, en Cantabria, porque resulta, que, él descubrió, que, no había hollín, que no había ese color negro, en la piedra, de las cuevas, lo que resultaba, algo extraño, ¿no? lo que él experimentó, es a través de, el tuétano, por tradición local, de hecho, hay una película, que habla, precisamente, de esto, de la biografía, de este descubridor, de las cuevas de Altamira, al norte de España, y que, descubrió, que esto no producía hollín, no producía humo, como para quemar las paredes, y, justo, hizo comparaciones, con épocas posteriores, vio que en época romana, parecía igual, y, descubrió, que en las minas, incluso, de lápices pecularis, etc., este tipo de hollín, no existía, a pesar de que había huecos, para poner las lucernas, e iluminar la zona. El aceite de oliva, si era usado, para las lucernas, pero, en exterior, porque eso sí producía, humo, y, bueno, pues eso, no pasa nada, si es en el exterior, en el interior, pues, manchaba, y dejaba mal olor, en el interior, también es interesante, el hecho de que aquí tiene una biblioteca, no se ve muy bien, pero aquí hay una cantidad de libros, en papiros, en rollos de papiro, que están ahí colocados, aparte de escenas de, colección de escudos, o de espadas, y material gladiatorio en general. para satisfacer esa furia, los ejércitos romanos, demasiado. Ahí hemos visto, una ballesta, de nuevo cometemos el error, como en la primera película, de utilizar una ballesta, en la primera película, era manejado por Yuba, el amigo de Máximo, que, también era inexacta, además, era con cuatro, era una cuatro y ballesta, ¿no? Entonces, era muy rara, más aún rara. Esta, es más simple, pero tampoco existió, porque es, en época medieval, o tardo, imperial, medieval, temprano, cuando sí aparece la, la ballesta. De hecho, los ejércitos orientales, ya, pues, a partir del siglo VII, VIII, en adelante, sí encontraremos, algunos, algunas pequeñas unidades, de ballesteros. Y, ya, en el siglo X, XII, XIII, pues, evidentemente, también. Pero, aquí, es verdad que no existía, es una herramienta, un arma de época medieval, pero sí existía una, arma, un arma, que era la manubalía, que era como un escorpión, en pequeñito, donde sí, de hecho, lo hemos podido manejar, y se era autorizado, por una sola persona. Este también es muy interesante, esta pequeña escena, porque, la, el palium, y la túnica, si la tenemos, más o menos atestiguada, pictóricamente, y por la literatura, en la que sí estaba, con una franja, quizás de color dorado, como aparece aquí, con hojas de laurel. Y es algo que representaba, digamos, la victoria, el triunfo, igual que en una corona. Y entonces, esto, por ejemplo, sí está más o menos atestiguado, y que, de hecho, lo utilizan mucha gente en recreación, y que, igual que las túnicas y togas palmata, que utilizaban los triunfadores, los generales triunfadores, o el emperador, cuando obtenía ciertas victorias, una palmata, es decir, con unas hojas de una palma. En general me basta. El tema del coliseo, vemos como, por ejemplo, está bien representado el coliseo, el coliseo, bien, tenía que estar policromado, estas banderas no existirían, pero, aquí vemos una serie de cosas, una muralla aquí, perdida en la vida, pues no sabemos cuál es, el arco de Tito, veis que está muy pegado, estos edificios raros, aquí, no sé, quizás esta sea la muralla serbiana, pero es que no está aquí, está en otro lugar, este edificio de aquí, o este edificio de aquí, no sé, han querido hacer ahí un batiburrillo de cosas, que no existían, esta era la plaza un poco más abierta, como vemos hoy en día. Roma debe caer, Roma no debe caer, lo que tiene que caer, en tal caso, para Macri no es el gobierno, hay una rebelión, hay una usurpación del trono, y entonces estamos situados, en este momento, en el año 217, que es justamente cuando se hace ese golpe de estado, entonces se utiliza, en este caso, parece ser el argumento, intuyo, que es, el crear, una serie de juegos, en honor de lo que sea, para atraer el favor de la plebe, y a favor de Macri, entonces contra el gobierno actual, de Caracalá. Solo tengo que darle una... Aquí vemos la curia, ese senado, la curia, bueno, vemos aquí a este Macrino, vemos dos sillas, supuestamente parajeta y Caracalá, falsísimo, todo esto, estos pretorianos no podrían estar aquí, primero estaba prohibido llevar armas, dentro del pomerium, es decir, del recinto sagrado de Roma, y más aún, en la propia curia, vemos a todos los senadores, que bueno, más o menos, en cantidad, no está bien tampoco, tendría que haber más cantidad, recordemos, que el senado fluctúa, en cuanto a números, pero estamos hablando, perfectamente, de 300 senadores, 200 senadores, dependiendo del momento, dentro, de hecho, con Julio José, serán 300, y con Septimio Severo, serán más o menos parecidos, y vemos aquí, a una serie de senadores, una serie de estatuas, con esto, con un museo aquí, pero realmente, estos bustos, que diga, estaban representados, en estatuas, dentro de la curia, como, tenemos atestiguado, el día de hoy, en la curia, si entráis en la curia de Roma, hay una serie de hornacinas, ahí sí estarían colocadas las estatuas, o algún busto, de algunos emperadores, sobre todo, el augusto, y Livia, y aquí, de repente, vemos, a dos o tres mujeres, vestidas de blanco, dentro de la curia, que es algo, impensable, es algo impensable, pero, 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 mujeres dentro de la curia, lo tenemos, sí lo tenemos atestiguado, sobre todo, con, a partir de Julia Domna, es a Julia Soemias, donde vemos, que alguna mujer, sí estuvo, la madre de Lío Gábalo, por ejemplo, sí estuvo, en la curia, redactando, o presidiendo, la propia curia, y esto es algo que estudia, maravillosamente bien, nuestra compañera, Yasmín Bernus Rodríguez, en un artículo, que ya está publicado, que es, Senaculum Muliebrum, donde podéis leer, esto, de las mujeres, en la curia, y los, las reuniones, de mujeres, en pequeños, senados, o curias, de mujeres, que es algo, muy interesante, y además, muy poco recreado, la cuestión es, que vemos, a mujeres de blanco, vestales, bueno, veremos, qué es, no sabemos, qué es, si son vestales, están mal representadas, por otro lado, ¡ojo! bueno, aquí vemos, otra vez, los pretorianos, dentro del coliseo, no sé, haciendo qué, contra, una serie, de personas, quizás, condenadas, esclavizadas, a llevar, un anda, un carro, que ahora veremos, si nos lo ponen, la, qué es, esto recuerda, ¿verdad? a esa primera película, vemos estas armaduras de cuero, por favor, las armaduras de cuero, evitémoslas, no protegen nada, estos cascos, estos cascos, por ejemplo, sí, están muy guapos, es el casco, que decíamos antes, del casco, en Germania, y, y están muy bien, por lo menos, yo qué sé, heredados también, en parte de la primera película, pero vemos, esta representación, de Pedro Pascal, con esta medusa enorme, y este saludo, inexistente, en el mundo romano, por otro lado, es un invento de Hollywood, lo del saludo, del puño, en el corazón, y alargando el brazo, es una confusión, de saludo fascista, italiano, basado a su vez, de monedas, o de relieves, o de estatuas, como el de Augusto de Prima Porta, o el relieve de, de algunas monedas, con Rajano, saludando, la columna del mismo nombre, de Rajano, etcétera, etcétera, y también es un invento, e inexistente, el hecho de darse la mano, por, los brazos, cogiendose los brazos, y ese saludo, esa genuflexión, fatal, es, vamos, cinematográficamente, parece muy guapo, pero, es inexistente, si es verdad, que la proquinesis, o la genuflexión, fue, implantada por, el emperador Calígula, pero, hacía senadores, o hacía, eh, otros personajes, hacía su persona, pero no aquí, no tiene lógica, no tiene sentido, se recuerda un poquito, ¿no?, esa película, era de Máximo, de Máximo, ahí vemos a Lucila, ¿no?, que es la que, estaba enamorada, de Máximo, ¿no?, y llevaba, llevaba su anillo, y ahora te lo doy a ti, ¿qué es en su, ahí vemos, los restos, ¿no?, de la armadura de Máximo, y Real, por otro lado, porque, la armadura, no podía llevar, estas, hombreras, y esa musculatura, pues, sería, aureo, y, y viento, el pueblo no es libre, el tema de la libertad, del juego de la libertad, y, el, todos estos términos, eh, bueno, esto habría que tener también mucho cuidado, porque es muy presentista, hacer este tipo de, guiones, y hacer este tipo de, de, ideas, aquí, mira, fijaos, en este, lo que ha pasado, en este, microsegundo, mira, justo he alcanzado, están alzando la mano, esto es fantástico, pero, no como lo quieren hacer ellos, esto es fantástico, porque me sirve, para explicaros, dos cosas, en esta imagen, dos cosas fantásticas, una, senadores negros, fijaos, fijaos, que aquí, negros, o, o, norteafricanos, o sirios, fijaos, que aquí, tenemos, a un senador de, de color negro, algo que no sería, eh, irreal, eh, es fantástico, que hay, que se haya incluido, podemos pensar, inclusión forzada, bueno, inclusión forzada, pero, me sirve, para, para explicar, precisamente, el hecho de que, los romanos, en este sentido, a diferencia, y por desgracia, en la actualidad, eh, existía un, régimen, de plutocracia, y, digo, afortunadamente, porque no eran racistas, por el color, de la piel, no por la, pero, si eran plutócratas, y, evidentemente, una persona, del norte de África, o un nubio, o un, eh, sirio, o norteafricano, en general, o egipcio, o lo que fuera, o incluso, germano, o celta, o, o galo, etcétera, hispano, eh, teniendo el poder, y teniendo, la categoría social, que de patricio, podía acceder, a, mediante su curso sonorum, acceder a la curia, ¿no? Y vemos que, en este caso, accede a la curia, una persona, de color negro, lo cual, me parece muy interesante, y me parece muy, muy bonito de ver, eh, ver en ese sentido. Otra cosa, eh, iba a decir dos, pero voy a decir tres, de regalo una. Eh, una tercera, es que, fijaos como tienen ellos las manos, eh, los brazos, fijaos que están haciendo eso, eso se llama, hazlocutio, es decir, es pedir la palabra, aquí lo están representando mal, porque no creo que todo el mundo, esté pidiendo la palabra, pero le están dando la palabra, y esto es muy interesante, esto es maravilloso, esto es fantástico, le están dando la palabra a el general Macrino, y darle la palabra al general Macrino, es que él hable por parte del Senado, por parte del pueblo romano. Esto es lo mismo que está representado por el Augusto de Prima Porta, es lo mismo que está representado por Trajano en la columna y en las monedas, frente a los soldados, donde ellos le están representando, de esta misma manera que vemos en la imagen, están representando esa forma de darle el voz, de darle la palabra al que está en tribuna, en este caso en el centro de la curia. le están dando ese voto, esa confianza para que él hable, es decir, están ratificando que Macrino, en este caso, sea el próximo emperador, está ratificado por el Senado a través de esta imagen. Y un tercer elemento, es que delante de él hay un pequeño altar, con un fuego también, un trípode y un ara. Bien, esto es muy interesante, y es muy... nunca visto en el cine, y me encanta que lo hayan puesto, porque es un elemento religioso que nunca se ha utilizado, dentro de lo que es la curia, y es que dentro de la propia curia, también se realizaban ciertos rituales, utilizados por el flamen curialis, curiosamente, donde se desconoce, por otro lado, el tipo de ritual que se practicaba, pero seguramente fuera una forma de inaugurar la sesión del Senado en ese momento, de ratificar una decisión, se haría un pequeño sacrificio, o libación, o un sacrificio incruento, sacrificio incruento, antes de hacer ciertas reuniones senatoriales, ese altar, que tendría que estar policromado, por otro lado, pero me parece muy interesante, como incluyen ese altar, incluyen también delante un rípode, con supuestamente, ahora está apagado, pero aparecería un fuego, que es la representación también del fuego de Vesta, aunque evidentemente el fuego principal de Vesta estaba en su templo, pero este fuego, utilizado por el flamen curialis, estaría utilizado por este sacerdocio, aquí me echan falta, pero bueno, esto ya es para de notas de matrícula de honor, algún sacerdote más, dentro de la propia curia, llamado Flamen Dialis, que tenía capacidad de estar y acudir en el Senado, incluso de tener decisión y voto en el mismo, pero bueno, estaría representado con una persona con un albogalerus en la cabeza, pero bueno, me parece interesante, y un extra de regalo, es que este mosaico que está representado en el suelo, tenemos atestiguado el mármol real de lo que es la curia, si vais hoy a la curia del foro, pero bueno, bien, está bien, de acuerdo, lo damos por válido, las sillas también de madera, me parecen muy acertadas, lo cual, bueno, tendría que haber más senadores, ya digo, pero bueno, están muy bien. Antes tenía un dueño. Aquí vemos como Macrino ha llamado a las tropas, las tropas, algunas legiones han acudido a su llamada, bueno, aquí vemos Macrino frente a las tropas, es verdad que Macrino utilizó primero las tropas, antes de ser ratificado por el Senado, es decir, la escena anterior tendría que ser posterior, entonces, bueno, a lo mejor en el trailer lo han puesto de esta manera, pero históricamente tendría que ser así. Es verdad que Macrino, en época de Caracala, fue prefecto del pretorio, entonces, bueno, tenía un nivel alto, un cargo bastante alto, de acceso al poder, y por consiguiente tener mucha información e influencias sobre las tropas, etcétera, etcétera. Macrino tenía un hijo que se llama Diadumediano, que incluso cuando empezó a gobernar Macrino, lo asocia al poder, de hecho hace unas monedas que se conservaron donde aparece él con su hijo, Macrino era el emperador elegido e ideal en este sentido, porque él iba a gobernar como gobernó Marco Aurelio, haciendo caso al Senado, por eso el Senado le ratifica, y es un emperador ideal frente a Caracala, que no hace tanto caso al Senado. Luego está, que esto nos lo dice Dion Casio, un autor latino, donde nos habla precisamente del gobierno de Caracala, y el gobierno de Macrino, que aunque dura unos meses, apenas un año, se debió a que, al conseguir el poder, y una de las primeras acciones de su gobierno, es ir contra los partos, para recuperar o mantener la zona de Armenia, en constante conflicto con los partos. En este sentido, se produce una batalla, en la batalla de Inisibis, y que, curiosamente, queda en empate, pero Macrino no hace otra cosa, que pagar al Imperio Parto, unos 200 millones de sestercios, lo cual, hace, que las legiones de Oriente, no estén muy de acuerdo, con esta decisión, lo que provocó, que Macrino, poco tiempo después, fuera asesinado por sus propias legiones. En este caso, también, esta situación de la muerte de Macrino, se agravó, porque accedió, o se presentó al poder, recordemos, que detrás de todo esto, hay una mujer, llamada Julia Soemnias, en el que, que es la madre de Elio Gábalo, en la que, está detrás, también, digamos, conspirando para, conspirando en el buen sentido, para colocar a su hijo Elio Gábalo, en el trono, lo cual, agrava, en este sentido, la decadencia, o la caída de, de Macrino. Este niño contaba, en este momento, con 14 años, y luego, gobernará, hasta prácticamente, los 18 años. y, en ese, en ese sentido, hay, digamos, como una, usurpación, Elio Gábalo está presente por ahí, pero, se adelanta, otra persona, después de, después de Macrino, que es Vario, como emperador, ¿no? proclamado por, por las legiones. De hecho, esto, es lo que hizo que Macrino, utilizara a su hijo, Díadeo Mediano, como sucesor, al trono, de, de Roma, ¿no? Pero, no, no consiguió, calmar esta situación, y, ambos, huyeron, de Roma. Elio Gábalo, bueno, este Vario, desaparece, misteriosamente, y, todos se unen, a Elio Gábalo, ¿no? En este sentido, en el 8 de junio del 218, se produjo la batalla definitiva, entre, Elio Gábalo, liderado, por este niño, y las tropas de Macrino, que eran, en menor, en número, a las otras, y, Macrino fue derrotado, en este, en este, en esta batalla, ¿no? Curiosamente, aquí tendría que aparecer, con barba, este Macrino, Macrino, curiosamente, lo que nos cuenta Dion Casio, la historia augusta, es que, Macrino se afeitó la barba, para no ser reconocido, por el resto de tropas, y poder huir, ¿no? Finalmente fue capturado, en, en Calcedonia, y, y bueno, pues, y su hijo, en Siria, y, ambos, fueron ejecutados, en Argelais. Bueno, para que veamos un poquito, lo que es la historia posterior, ¿no? De, de Macrino, un hombre importante, un hombre que quería recuperar, la forma de gobierno anterior, eh, de Marco Aurelio, pero que, lo consigue, muy poco tiempo, y, y bueno, pues, cae en desgracia. Ahora tendré, claro, aquí aparece un pedazo de ejército, de, tremendo, ¿no? Esta loba capitolina, que aparece aquí, en Arco de un Triunfo, muy inexistente, no sé lo cual es, esta loba capitolina, es imposible, esta representación es del, del pueblo romano, y no, no estaría aquí, eh, en, en absoluto. Vemos un montón de tropas, algunos estandartes de forma triangular, lo cual es inexistente, porque esos estandartes no llegarán, hasta la época medieval, pero, si vemos una escena, que podríamos dar por, por válida, es, muy interesante, y además, bueno, pues puede ser real, son estas murallas, ¿no? Servianas, y posteriores, que, algunas de ellas, se, se mantendrían en, en este momento, este edificio de aquí, no sabemos qué, parece esto de, monumento de Víctor Manuel II, y vemos, como siempre, protagonista, el coliseo, como un hito geográfico, en, en esta película. vemos demasiadas tropas, eh, pisoteando el campo, lo cual, uff, esto es algo, visualmente impactante, pero, irreal. Imperio. Claro, que era un imperio, ¿no? Quiere, quiere el gobernar. Aquí vemos a, a los hermanos, ya digo que, que esto, veré otra generación de jóvenes, por su vanidad. Ah, esto, esto, es también, muy interesante, eh, bueno, vemos como, por ejemplo, esto, ¿no? Lo del dedo, en este caso, vemos que es imitación de la primera película, cosa que no es real, eh, el puliche, el puliche verso, eh, y no tenemos bien atestiguado como, como sería. Seguramente, con más fiabilidad, es que, para decir, yúgula, tendríamos que tener, la mano, así, abierta, eh, y pasado, así, por el cuello, o para hacer yúgula, es decir, cortar el cuello, que sea, quizás, muerte o derrota, eh, mientras que, miso, sería, envainar la espada, el pulgar, sería la hoja de la espada, y la mano, envuelve, el pulgar, recogiendo, digamos, la espada, y haciendo, mite, mite, ¿no? En ese sentido, que es, perdonar la vida, ¿no? Pero no, no así, que está basado en un, en un cuadro, de, de siglo XVIII, y, influenciado, en las películas de Hollywood, posterior. Buenganidad. Fuerza y honor. Fuerza y honor. ¿No? Que esto es lo mismo, que en la primera película, ¿no? Bueno, eso, para rememorar, y, hacer, emotivo, el, el, momento. Fuerza y honor. Fuerza y honor. Lo mismo, ¿no? Que se revela, y, 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 aquí vemos esto de la armadura, que es también, y, bueno, sí, es, es bonito, pero es un encadenamiento, que, que, no existe. ¡Así trata Roma, sus héroes! Bueno, vemos a Macrino, que, lanza una flecha, ¿no? A, al héroe de, de aquí. Por siempre, bueno. Vemos, digamos, a, a, a este, Lucio Vero, ¿no? contra, contra, el general, a, este, Pedro Pascal, y, y, pues, esto de las armaduras, volvemos otra vez a, a, al negro de las armaduras, inexistente y de cuero. Ahí vemos una, una, hemos visto una sombrilla, eh, una umbrela, que es también muy interesante, y esta misma, este mismo fondo, lo vamos a ver en, en la primera película. Los dioses han, los dioses han hablado, bueno, aquí este loco, caracala, bueno, pues, ahí vemos, el representado. Luchan igual que en la primera película. Bueno, eh, aquí terminaría, eh, sería, en noviembre del 2024, el momento de estreno de esta, gran película, estamos deseosos, deseosas de, de verla, eh, realmente, porque nos gusta el, el cine Peplum, y esto seguramente va, a, a alimentar, a otras películas, de hecho, a, ahora saldrá, ha salido, o va a salir alguna, donde está, algún actor conocido, eh, eh, y que representa precisamente un momento anterior, ¿no? El actor conocido es Anthony Hopkins, y, eh, y aparece como el emperador Vespasiano, y, bueno, es un momento justamente de la construcción del Coliseo y la inauguración por su hijo Tito. Bueno, eh, en sí, la película, eh, cinematográficamente está muy bien conseguida, visual, la música no tanto, pero, pero, la cuestión es, que podemos utilizar trailers, películas, series, para educar, para enseñar, para divulgar la historia de Roma, y a partir de aquí, como hemos hecho, o intentado hacer, de forma humilde, dar algunos, datos, algunas pinceladas, de la historia de Roma, y curiosidades que podamos aprender, a través de, de este tipo de, de vídeos, ¿no? Así que, eh, esperamos que os haya gustado, y, recordad, que lo que hacemos en la vida, tiene su eco en la eternidad. Vale, te bene.